60 segundos con Dios La sociedad actual motiva a evitar envejecer ofrece todo lo imaginable para añadir juventud a nuestras vidas aunque a veces sea la misma vida la que se ponga en juego hay procedimientos que llegan a ser tan agresivos y dolorosos que son una verdadera tortura todo por no aceptarnos y querer reconocer que el tiempo pasará dejará su huella en nosotros ¿Qué tiene de malo envejecer? ¿Por qué hemos apostado tanto por la juventud? ¿Qué hay de malo en tener experiencia y madurez? En los orígenes de la humanidad las personas sabias siempre fueron los ancianos y viejos a quienes se les respetaba que hubieran pensado de todas estas cirugías plásticas envejezcamos con dignidad Rafa Salomón te presentó 60 segundos con Dios en los orígenes del